de esta página web cuáles son digamos las las páginas más visitadas bien sin duda alguna las más visitadas son las que hacen referencia a las homilías a las homilías quiero subrayar que existe un buscador de homilías que está a vuestra disposición aquí lo veis un buscador de homilías en el que podéis encontrar cualquier homilia pues por el por tres conceptos por tiempo litúrgico como podéis ver aquí semana de ese tiempo litúrgico y ciclo de ese tiempo litúrgico y o también se puede buscar homilías por conceptos por por temas otro de los de las páginas más visitadas es la del catecismo de la iglesia católica que está ampliamente pues aquí todos los los cientos de horas de explicativas de todos los puntos del catecismo de la iglesia católica los tenéis aquí en audio a vuestro acceso muchos de ellos también transcritos en pdf decir también que el programa del sexto continente que realiza actualmente en radio maría está aquí también a vuestra disposición conferencias como podéis ver aquí conferencias tanto en youtube como en y box en cada una de estas conferencias entrevistas rueda de prensa escritos artículos cartas pastorales libros quiero subrayar aquí que en este apartado de recursos pues tenéis desde cursillo de mariología la luz de la fe dame de beber el docat explicado ejercicios espirituales temas de confirmación quiero subrayar que este apartado de temas de confirmación es uno de los más visitados cursillos también de vocación a la santidad bien como veis los materiales de evangelización que tenéis que tenéis a vuestra a vuestra disposición son son muy amplios en esta barra central podéis tenéis todos ellos al acceso pero si bajamos la página si bajamos la página la página principal os encontráis con que también las últimas homilías últimas conferencias últimos artículos últimas píldoras también que son pequeñas digamos audios o vídeos extraídos están a vuestra a vuestra disposición y en aprovecho también para hacer una referencia con motivo del tercer aniversario de la página a la audiencia quienes a quienes sois los usuarios de esta página desde en estos tres años como podéis ver aquí pues sois 330.000 en los usuarios 330.000 con 821 mil sesiones y un millón novecientas diecisiete mil páginas páginas visitadas los países como podéis ver aquí españa es el 63 por ciento méxico 6,3 perú argentina colombia eeuu etcétera pues son los siguientes países de mayor audiencia de la página quiero subrayar también y hacer un saludo que obviamente para un obispo que ya no va siendo tan joven porque los años ya corren que vuelan pues me hace también mucha ilusión el hecho de que dirijamos especialmente estas páginas de evangelización a un mundo joven aquí podéis observar como el tanto por ciento de los seguidores de esta página de 18 a 24 años es del 27 por ciento de los usuarios de 25 a 34 años de edad que es la edad que es digamos el sector más amplio 33 por ciento de los usuarios de 35 a 44 años de edad el 15 por ciento de 45 a 54 el 12 por ciento por ciento de hombres y mujeres es bastante bastante igualado 45 46 por ciento de mujeres y 54 por cierto 50 por ciento de hombres bien yo solamente puedo darle gracias a dios pues porque esta página anticonfío punto rg que lleva ese nombre del corazón de cristo pueda ponerse al servicio de la nueva evangelización quiero agradecer de todo corazón la cantidad de voluntarios que están detrás de esta página porque es un pequeño milagro que una página que está tan digamos inmediatamente alimentada se puede sostener solo con voluntarios es un número grande de los voluntarios que participan de esta de esta página web os invito a que también pues con motivo de este tercer aniversario pues podréis entrar en ella aquí tenéis a ver por cierto no lo he dicho al principio a vuestro acceso las redes sociales no únicamente de youtube sino de twitter facebook flicker instagram correo electrónico al que el que también podéis seguir pues también la evangelización que realizamos en redes en redes sociales y os invito a a que estéis atentos a todas esas novedades que se van publicando y que fácilmente encontréis en esta sección que está más abajo en la página concluyo concluyo como hemos como hemos como hemos realizado en esta este comentario a las letanías del corazón de jesús que también está a vuestra disposición en el canal de youtube diciendo no sagrado corazón de jesús en vos confío 31 2 3 Ein 2 3 4